A ver si puedes tirar tu pulón encima de mi, dale. Y hacemos la escala de un poco porque es que ya no. ¿Así? ¿Tú puedes tirar el nivel? Sí, sí, sí. Vale, pues lo hacemos así, ¿vale? Venga, vamos. Eh, Alei. Ah, Molina. Tienen maletas de reselección, pero no. Se ha pillado, ¿no? No, le tiene nada. ¿No le tiene nada? Sí. Rubiales. Rubiales, sí, sí. Claro, claro. Ese es el portero. Uno de los porteros. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Ahora sí. Está Luis Enrique por ahí, ya. Ahora está. Hola Antonio, pues sí, ya está.